Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, muy buenas tardes, nos encontramos una vez más aquí en 360 grados de Arte y Cultura, estamos en el bellísimo bosque de Chapultepec, en la Casa de Cultura de Juan José Arreola, y bueno, pues el día de hoy se va a interpretar una obra muy interesante que se llama Utopía, que es de la compañía de Teatro Sin Paredes, y nos encontramos aquí con un buen amigo que nos va a platicar algo sobre esta utopía. Hola, pues yo soy Guillermo León, soy el dramaturgo de la obra, me invitó David Salmón a escribir, a escribir su sueño, que a él se le ocurrió la idea original de esto, es una instalación escénica, multidisciplinaria, tenemos teatro, tenemos artes plásticas, tenemos video, tenemos cosas cercanas a la danza, hay 38 performers, me gustan más actores que performen, en realidad, ahí siempre nos peleamos, actores en escena, y todo gira en torno a la utopía, es decir, esto, ¿qué es la utopía? Desde que Tomás Moro inventa esta palabra allá en el Renacimiento, hasta nuestros días bastante distópicos, y que seguimos creyendo en la posibilidad de una utopía, no es de ninguna manera algo monográfico ni histórico, es más bien formular preguntas con ustedes, nosotros no les vamos a decir ninguna neta, sino que vamos a construir preguntas, pues preguntas, a partir de esas preguntas generar la neta, esperemos, y que algo pueda pasar en este mundo, está visto desde un punto de vista de una utopía social, una utopía urbana, una utopía ecológica, el espectáculo comienza en la entrada del bosque, en la entrada de Reforma, donde encontramos varias acciones, encontramos unos jardineros, que son los arbolibro, que es como una especie de homenaje a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, pues son unos seres humanos que son libros, ¿no? Porque seguimos a Bradbury, se acordarán que en el futuro los bomberos sirven para apagar, no el fuego, sino para quemar libros, entonces para salvar los libros, cada quien se convierte en un libro, entonces alguien dirá, no sé, muchos años más tarde, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía se acordó del día en que su padre lo llevó a conocer el hielo, como arranca 100 años de soledad, etcétera, tenemos como varios libros allá afuera, después ya vas entrando, vas a la taquilla, hay un mural, un periódico mural de la utopía, lleno de noticias utópicas, queremos que ustedes nos ayuden a hacer más noticias utópicas, por ejemplo, Torreón Coahuila, la capital verde del norte de México, zona de paz, donde se siembra mucho algodón y donde tenemos mucho dinero para todos los mexicanos, es una zona de reserva de la biosfera, donde se crean bisontes, por ejemplo, ¿no? O sea, noticias utópicas, al mismo tiempo se les va a hacer una entrevista a los espectadores, qué cosa es, no debería de contarlo todo, mejor vengan, pero bueno, el caso es que arranca con esto, después se van a encontrar el carro del trocadero donde pueden venir a trocar objetos muy valiosos, a cambio de esos objetos valiosos que ustedes nos dejen, nosotros les vamos a dar objetos aún más valiosos, valiosos para ustedes, ¿no? Por ejemplo, alguien quería cambiar una bicicleta por una anica, ¿no? Una vacinica, y le decían, estás muy inmenso porque la vacinica vale menos que la bicicleta, le dijo, pero yo quiero una vacinica, es decir, el valor no es cuánto cuesta, sino cuánto vale, y él quiere una vacinica, pero de esas bonitas. Más tarde nos encontraremos al señor Tomás Moro, inventor de la palabra utopía, con su famoso libro Utopía, que ahorita los vemos allá en el fondo, están ahí discutiendo, Tomás Moro y un discípulo, un alumno universitario que lo leyó, y se da cuenta que Tomás Moro ya no cree en la utopía. A partir de este momento comienzan una serie de actos simultáneos en toda la Casa del Lago, en las galerías, en el Foro del Aire Libre, hasta en el cinematógrafo La Sala Lumière, ahí tenemos una instalación de Daniel Primo que se llama Lo Importante es Ser Feliz. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, pues entre la gente que nos apoya, ¿de aquí? ¿De hoy? ¿Qué hoy estrenamos? Hoy estrenamos a las 20 horas, hoy comienza a las 20 horas el viaje a la utopía, 38 artistas, y bueno, les mencionaba Primo que hace el video, allá anda Yosafat que le está ayudando, la música en vivo la hace el grupo Los Tres Tristes Tangos, una mezcla de música Kleschmer, una música jazz y música Mije, es un encanto para los oídos. Vénganse a escucharlos, son muy buenos. El diseño gráfico lo hace Martin Verde, entre los actores, bueno, está un servidor, yo le decía a David, bueno, yo te escribo la obra pero no me pongas a actuar, me obligo a actuar, lo cual está bien, aquí todos estamos actuando, no el músico actúa, el diseñador, todos están actuando, pero de los actores, actores está Beatriz Luna, Paola Córdoba, Raúl Villegas, Nora del Cueto, su servilleta Guillermo León, el mismo David Salmon y por citar algunos. Oye Guillermo, qué interesante todo este espectáculo, oye y cuándo se va a terminar porque va a ser de corta temporada. Tenemos solo 12 funciones, así que apúrense, terminamos el 8 de diciembre. El 8 de diciembre es la última función de este espectáculo Utopía aquí en la Casa del Lago Juan José Arreola y mil gracias a la UNAM, a las autoridades del museo, del parque que nos han apoyado para hacer esta utopía posible y solo falta que vengas tú y que nos digas qué es la utopía para ti y también vamos a regalarles pinitos y les vamos a invitar un buen ponche porque hace frío. Vénganse abrigados, es un espectáculo de ambulatorio, hay que caminar bastante, vénganse abrigados, con buenos tenis y con muchas ganas de participar. Muchas gracias. Perfecto, bueno amigos, pues ya escucharon, vengan aquí a ver a Utopía, que es una obra muy interesante, estamos en el bosque de Chapultepec. Nada más que no nos digan qué es obra, porque no es obra, es una instalación escénica multidisciplinaria, hay elementos tetrales, pero es otra cosa, es otra cosa, de veras se van a divertir, es un espectáculo bastante interactivo. Esto fue 360 grados Arte y Cultura Sintonía X, oyeme tú.